Hola a todos, Chucho Cuenta, aquí estoy con mi franela de Boca Juniors, Boca Juniors, aquí hay gente de Fulminense, nada, o Bartente, cuidado, cuidado, perdón, perdón, aquí estoy con esta gente, estos brasileños que son, yo estoy en el restaurante chino del restaurante, el restaurante japonés del hotel, y voy a pedir una comida especial, que sería 86 reais en dólares, son 5, 12, 13 dólares, sí, sí, una comida en este lujoso restaurante, cuesta 12 dólares, allá en el cuarto muelle, bueno, no sé, y eso que es buena comida, yo no estoy hablando de que el cuarto muelle lo pongo como referencia, pues, como el mejor restaurante punto fijo, yo el otro día fui a comer con una persona y antes de venir para el viaje, y gasté 50 dólares, aquí, este restaurante, señores, por eso nos llevan una morena, cuesta 13 dólares, uno de los principales platos que tiene, voy a acompañarlo con un saco, permiso, ah, no, ya me sirvieron el primer trago, esta es una bebida de arroz, alcohólica japonesa, eh, gustoso, eh, lo saco, esto no dice nada, ¿cómo es su nombre? Gabriel, o sea, aquí, o chef, o jefe, no, 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 es un sushi, o chef? Sushi-me, pero no, en la categoría de chef, no hay, no? Sushi-me en japonés, en la cocina japonesa es también el máximo, no, o, el también es sushi-me, pero usted debe ver alguien arriba a jerarquía ah ok ahí está el jefe gracias gracias este es el jefe y este es un sushi me y bueno ya verán el plato que me van a servir y después lo lo comparto con ustedes para que vean pero para que vean el precio perdón es posible el menú por favor voy a mostrar el menú para que vean que no estoy mintiendo obrigado aquí terminó el restaurante se llama Shiso Shiso yo estoy pidiendo el Udon que es un plato que digamos yo después les explico de que se trata pero vean el precio eso es real no es real es su precio ahí es real es real 86 reais que dividido entre 5 86 entre 5 es como un 15 16 dólares un plato especial en un restaurante de lujo vean esto en una barra de Tichuca que es el Miami de es el Miami de Río de Janeiro esta es la zona exclusiva aquí la más hay de clase media media para arriba bien en el hotel Jaya uno de los más prestigiosos la habitación del hotel Jaya me sale más barata que el Eurovitin Nicaragua pero bueno y de paso les tengo otra noticia me hicieron un upgrade porque la la ocupación está baja y me pasaron a la suite van a ver la suite por 30 dólares más oye es que no le no podemos ganarle a Brasil ni a Uruguay ni a ni a oye el saque está sabroso no le podemos ganar a nadie con esos precios que nosotros tenemos hay que hacer algo bueno voy a esperar que mencionan la comida y después les termino de explicar lo que es el plato y a ver si podemos hablar con Sushi Mate listo se cuidan